Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal nuevo y bienvenidos a unas nuevas notas del parche, versión 7.20. Bueno, ya sé que no subo nota de parche desde hace un tiempo, pero es que realmente lo que ha habido actualmente, bueno, en las últimas 3 semanas, fueron actualizaciones de contenido literalmente granuladas, o sea, una mierda por parche, o sea, no merecía ni la pena. Eran 10 segundos de parche. Pero bueno, ya volvemos con los parches normales, Epic Games ya ha vuelto de vacaciones, así que ya se ha puesto las pilas. Y bueno, protagonista como vemos en el parche, el revólver de 6 balas con mira, que estará en Battle Royale, ojo, pero son los más probables que nos vengan a salvar al mundo también. Y bueno, también el regreso del despliegue del planeador o a la delta a través de una altura, básicamente, al saltar y tal. Bueno, vamos a ver qué nos han traído en Battle Royale, como ya hemos visto, el revólver con mira, versiones épica y legendaria, munición mediana, esto es curioso porque en salvar al mundo ese revólver es de munición pesada, o sea, de munición grande, o sea, un cambio curioso. Inflige 44 de daño a la versión legendaria. No está mal, 5 disparos hacen falta para matar a un tío, o sea, ojito a eso. Y bueno, el planeador lo han traído ya no como un efecto de por sí, un efecto pasivo, que al saltar desplegamos en la delta, sino que lo han traído de vuelta como objeto, como un objeto del inventario propiamente. Ocupará un espacio y tendrá 10 cargas. Esto a mí me parece exagerado, ¿vale? O sea, que tenga 10 cargas me parece un poquito exagerado. 5 lo vería de sobra, porque es un ítem que yo creo que todo el mundo va a querer tener en inventario, y que tenga 10 cargas me parece a mí exagerado. Tendría que tener menos cantidad, yo creo, para gestionarlo mejor. Han hecho unos pequeños ajustes a la metralladora, bastante curiosos, la verdad. Y bueno, esto no sé por qué lo han hecho. Han cambiado la realeza de algunos ítems, como son los globos, la bomba fétida, y el rifle de asalto, con mira, o sea, los, no sé, los han rebajado de nivel. Lo que no sé es por qué, o sea, los han rebajado de rareza. Es una cosa muy rara, la verdad, lo que han hecho. Y un cambio a los rifles de francotirador C de rojo, de silenciador, semiautomático y de caza, que es que van a tener la misma caída de bala que el francotirador pesado. Me gusta el cambio, la verdad, me gusta, porque todos utilizan realmente la misma munición. Así que, ¿por qué no tendrían que tener el mismo efecto de caída? Bueno, realmente no, el rifle, el francotirador semiautomático, a lo que no pienso, es de munición mediana. O es de munición grande. Creo que es de... no, no, es de munición grande. Y bueno, también una cosita es que esto debería estar en los bugs. Bueno, por cierto, toda la parrafada esta de Battle Royale y tal son principalmente corrección de errores, aunque están en cambios. Pero bueno, esto yo lo metería en corrección de errores y me ha parecido un cambio bastante gordo. Disminuimos el tamaño del punto del centro de la retícula de los rifles con mira telescópica. Esto mitigará las situaciones en las que parece que están sobre el objetivo, pero aún así faltan en el centro. O sea, esto, ¿sabéis las veces que me ha pasado a mí? Que es en plan de, pero si estaba en el centro, no le he dado. Pues eso, o sea, increíble. Pues me ha pasado un montón de veces. Al menos así lo han ajustado un poco. Cambios en las trampas, un poquito en el dropeo. Y realmente poco más, porque ya os digo, toda esta parrafada son más corrección de errores que otra cosa. O sea, porque aunque lo ponga aquí, muchos de estos cambios son realmente corrección de errores. Si los analizas un poco, si los analizas un poco, son corrección de errores. O sea, es un poquito curioso. Bueno, en el modo creativo, por cierto, el modo creativo no es que haya salido de forma oficial, sino que está todavía evolucionando. Así que no finaliza todavía de crecer. Están añadiendo cambios, están añadiendo cositas varias, pero realmente objetos como tal, como vemos, siguen añadiendo. Ahora han añadido la temática de granja. Realmente si os fijáis, si os ponéis a construir y tal, veréis que faltan un montón de objetos por añadir al modo creativo. Pero un montón de objetos del mapa normal. Así que, bueno, poco a poco lo están mejorando. Que realmente es eso, el modo creativo es todavía modo de pruebas. Pero bueno. Y bueno, nos vamos a salvar el mundo. El desafío de la semana 3 de Frostnite. Se me ha ido el nombre por un segundo. Y bueno, Navidad descerebrada. Nueva oleada navideña. Donde cabe uno, caben más. Básicamente que han hecho. Han hecho que va a haber oleadas especiales en las cuales solamente va a haber mayoritariamente un tipo de cáscara. Pero un tipo de cáscara especial. O sea, gordos, bombarderas, pestilentes, blasters, etc. Esto va a ser un problema como haya una de smasers específicamente. Porque resulta que si nos vamos abajo, aquí lo tenemos. Resulta que para pasar a la siguiente oleada, vamos a tener que eliminar una cantidad específica de los enemigos del tipo de esa oleada. O sea, vamos a tener que eliminar, ejemplo, si la oleada es de gordos, vamos a tener que eliminar X gordos. Los cáscaras normales y todo esto no van a contar. No hay temporizador, supuestamente. Ya que para acceder a la siguiente tenemos que eliminar ese X número de cáscaras. Y como os digo, como haya de smasers, hay un problema bien gordo. Los smasers llegan a un punto en el cual es insufrible. Y también hay una cosita bastante curiosa. Y es el hecho de que hasta ahora los desafíos han ido por tiempo. O sea, en plan de aguanta 30 minutos en Frosnite. Tanto en desafíos como en el este. Aguanta 30 minutos y nos daban la recompensa. Bien, si esto va a seguir por tiempo de aguante, realmente los jugadores vamos a poder un poco aprovecharnos de ello. Lo cual no creo que sea así, pero vamos, ya lo veremos mañana que es cuando se empezará a activar. Y bueno, lo he dicho, que podemos mantener una oleada X tiempo para seguir avanzando. Deduzco yo que este desafío, en vez de por tiempo sobrevivido, irá por oleadas. Y tendremos que llegar a X oleadas. Deduzco que es así. No dicen nada en el parche, pero entiendo yo que es así. Porque, como ya os digo, si hacemos eso de coger una oleada, digamoslo así, dejar uno vivo. Y dejar que pase el tiempo, el desafío va a ser una mierda. Pero bueno, la recompensa que nos dan por este desafío va a ser la reina de hielo. Este personaje, hacía mucho que esto no pasaba, por cierto. Hacía muchísimo que no nos metían un personaje. Antes de que llegase a Battle Royale. Este personaje se va a incluir en Battle Royale. ¿Por qué? Bien, como vemos, rey de hielo, reina de hielo. El rey de hielo es la última recompensa del pase de batalla de esta temporada. Y la reina de hielo va a ser la próxima, o sea, el género distinto cuando metan la próxima temporada. No sé si lo sabéis, pero siempre han cambiado el género de las últimas recompensas de las temporadas para la próxima temporada. O sea, por ejemplo, Ragnarok, el vikingo que obteníamos en la quinta temporada. Cuando empezó la sexta temporada, añadieron a la vikinga. Añadieron la skin de la vikinga helada. A eso me estoy refiriendo, ¿vale? O sea, esta skin lo más probable es que vaya a llegar a Battle Royale durante la próxima temporada o bien durante el final de esta. Así que, pero ha llegado antes a salvar al mundo. Hacía muchísimo tiempo que esto no pasaba. Pero muchísimo. Y bueno, será una subclase ya conocida, ¿vale? Será una subclase, aquí está, una subclase ariete, una trotamundos. Y el rey del hielo, por cierto, que lo tendremos en la tienda del evento a partir del jueves 16. Ah, no, a partir del miércoles. No contará con el reseteo del jueves. Ah, eso no lo había leído. Y bueno, será una subclase reparador, que será un constructor, curiosamente. Tengo ganas de ver cómo funcionará. Aunque realmente la subclase ya la conocemos. Pero bueno, por si tienen alguna animación distinta o frases, etc. Me gustaría saberlo, la verdad. Y bueno, también han incluido, tanto en las armas como en los héroes, la relación, el poder resetear los esquemas, tanto de héroes como de armas, que tengan relación con armadura y resistencia de daño. O sea, vamos a poder resetearlos a nivel 1. Pero solamente los objetos o esquemas que estén relacionados con la armadura, con los cambios que hicieron en la armadura en el parche 7.10. Esto realmente es una picia, porque mucha gente esperaba que esto del reseteo lo pudiéramos hacer con cualquier objeto. Pero resulta que no. Por ahora no. Por ahora solamente lo van a aplicar con la armadura. De hecho, no se sabe si realmente va a llegar para todos los objetos. Y bueno, armas y objetos no hay realmente nada relevante. Ya os digo, solamente el tema del restablecimiento del objeto. O sea, tanto del héroe como del arma que toque, que tenga relación con armadura. Es lo único realmente en que han tocado. El resto son un poco relación con el lo mismo. O sea, y ya está. La jugabilidad nada. Esto no lo he entendido tampoco porque lo han puesto. O sea, en temas de... De hecho, este en mi opinión tendría que estar aquí en arte de animación. Pero bueno. Han eliminado todo lo que es la decoración de Navidad. ¿Vale? Tanto la decoración de la base como del entorno. Y tanto los cáscaras temáticos. ¿Vale? Los han eliminado ya. No sé por qué lo tienen que anunciar. Porque realmente es lógico. Estamos a 15 de enero. O sea, obviamente las Navidades ya han pasado. O sea, yo no lo veo el sentido de anunciar los puntos. Ya está. Y bueno, unos cambios... Unos pequeños sonidos añadidos de todo tipo. Así que... Ya está. Esto es el parche 7.20. El tan esperado parche por el tema del reseteo de las... De las armas y de los héroes. Pero que no ha llegado como la gente realmente llegaría a pensar. Porque la gente pensaba que era para todas las armas. Pero no. Solamente para las relacionadas con el tema de la armadura y la resistencia a daño. Parche que realmente, ya os digo, está equilibrado para el tema de... Todo lo que se han tirado de vacaciones lo han arreglado ahora. Sin más. ¿Vale? O sea... Y bueno. Esperamos que nos lleguen bastantes novedades. Y veremos mañana que haré un pequeño directillo con el tema del Frosnite. A ver que tal se nos da esa supervivencia. Así que... Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Venga. Hasta la próxima. Chao.